La confianza en nosotros mismos Fortalecerá nuestra identidad y ayudará a descubrir y respetar nuestra verdadera historia Pues respetar nuestra historia y nuestra cultura Es crecer con dignidad hacia todos los pueblos del mundo La confianza en nosotros Saber quién es uno Es el principio de ser uno Es el principio de ser uno Es el principio de ser uno